Bueno, ahí vamos a tratar de hacer en 15 minutos un maquillaje con productos low cost, es decir, productos de farmacia, productos que se consiguen en cualquier lado y que tienen precios muy accesibles. Así que bueno, vamos a arrancar, yo voy a arrancar con esta bruma de mi hijo, que es una marca nacional, como para hacer una pre-humectación de la cara, para extender así un poco con las manos, eso se reemplaza como el tónico, sería una loción tónica. Después voy a poner un poco de este suero de Mavi en todo el rostro, este es un serum energizante, que se puede poner en toda la cara, es así, súper líquido, así que lo voy a poner en toda la cara, como para preparar la piel. Y para los ojos voy a usar este Lactic Lift, también de Mavi, para poner solamente en lo que sería la parte de las ojeras, para humectar bien esta zona y que después no se nos craquele el corrector. Bueno, una vez hecho esto, ya con mi piel súper preparada, vamos a ir, hay que masajerlo para que penetre bien. Ahora sí, vamos a ir al primer. Como primer voy a usar este de Too Much, el Lumi Glossian, que lo que voy a hacer es mezclarlo con la base para generar una base un poquito más luminosa. La base que voy a usar es esta de Hydra Et, que es la Pro Hyaluron Foundation y en el tono Light Beige. Entonces, voy a poner, los voy a usar mezclados, voy a poner este primer luminoso, después les dejo bien en qué tono lo tengo, porque ahora no sé cómo se llama, y un poco de base, así. Y esto lo voy a mezclar con una brochita y lo voy a aplicar. Esta base tiene como una terminación más bien mate, entonces, al mezclarla con este primer luminoso, voy a hacer que me quede una terminación más natural. Y como que me la aligera un poco también, como para que no me quede, le quiero hacer algo un poco más así liviano, como para todos los días, ¿no? Un maquillaje más tranqui para todos los días, entonces no quiero que me quede tan, tan mate. Ni tan pesado, ¿no? Como que parezca que llevo la piel desnuda, si bien en realidad le da una cobertura y unifica el tono. Ahí está. Esparramo muy bien, para que quede bien en toda la cara, y bajamos al cuello. Ahora voy a usar, como correctores, voy a usar estos dos de Wanda. Este en el tono Roma, que es un poco más oscuro, es el tono de mi piel, y este para iluminar en el tono Milán. Entonces voy a poner un poco, el tono igual a mi piel, lo voy a poner acá. Así. Y este para iluminar, lo vamos a poner acá. Así. Y ahí. Y ahora con esta brochita, lo vamos a difuminar. Ahí está. Termino con los dedos. Bien. Ahora voy a poner un bronzer, que es este, en crema de AP. Así. Lo voy a poner con esta brocha de pelo sintético, ahí. Y subo. Así. También de acá. Y vamos a ir también acá. Y bajo por el cuello. Y bajo por el cuello. Preparo un poquito con este pincel más finito, acá en la nariz. Como para afinar. Un poquito así. Ahí. Un poquito acá para levantar. Y ahora voy a usar lo mismo, pero en blush. En este tono rosado. Siempre de André Pellegrino. Y este lo voy a aplicar. También con este. Este lo voy a aplicar con André. Lo voy a hacer en realidad así. Ahí. Ahí. Con la brocha lo voy a difuminar un poco. Y ahora para sellar todo voy a usar este polvo que es de Mavi. En este tono. Y lo voy a aplicar con esta brocha que es bien, bien abierta como para que no quede tan pesado. Y ahora vamos a aplicar los, vamos a sellar el bronzer y el blush que usé en crema. Los vamos a sellar con productos en polvo que voy a usar estos de Wanda. Así. Para terminar de sellarlos y que el maquillaje me dore más. Pongo acá, bajo por la mandíbula, acá hago así. Y ahora lo mismo con el blush. Siempre uso estos de Wanda, este rosa que tiene como brillitos. Entonces, es bastante iluminado y le pongo un poquito ahí en el ojo. Así. Y me extiendo el ojo. Lo voy a pulir con esta otra brocha. Ahí. Ahora, con este mismo bronzer que usé de Wanda, voy a tomar una brochita así. Y lo que voy a hacer es, voy a usar para sombrar un poco los ojos. Voy a hacer un sombradito rápido. Y uso el mismo producto. O sea, el mismo que usé para hacer el bronzer, lo uso. O sea, para broncear lo uso para los ojos. Ahora con una brochita así. Un poco acá abajo para cerrar. Y ahora con este iluminador, voy a... A ver, la que brocha... Bueno, la brocha así. Ahí. Y ahí. Y lo miro un poquito. Lo miro un poquito acá. Y con el dedo, lo pongo un poquito acá en el centro de los ojos. Y ahora con la brocha, lo termino de difuminar. Lo tengo que parar porque me quedan cinco minutos. Voy a poner las cejas. Y a ver, voy a poner... Acá. Con este lápiz que es de Mary Kay. Vamos a hacer un poquito así. Apenas. Sobre la línea de pestañas. Como para poner un poquito más de... Ahí es. De énfasis. Ahí se me mancha un poquito, pero no importa. Por el total, ahora lo vamos a difuminar. Lo voy a difuminar. Así. Esta tiene que ir bien pegada a las líneas de pestañas. Y solo en el ángulo exterior. Como para después difuminar un poquito. Y ya está. Y que quede ahí. No mucho más. Solo para darle un toque. Ahí. Ahí. Listo. Ahora. Voy a poner máscara de pestañas. Voy a usar esta. Colossal. Vamos a poner bastante. Esta máscara, además de alargar, es como que da volumen. Así que las pestañas quedan súper lindas. La ponemos bastante. Y ahora. Voy a delinear. Con. Este lápiz. De rímel. Es un tono muy peorlecido. Al de los labios. Vamos. Y. Pongo. Este. Que también es de rímel. Que sirve como para. Dar volumen también. Ahí. Y por último. Para sellar. Vamos a usar. Esta bruma. De hidrael. Y terminamos. El make up. Exactamente. En. Dos minutos. cincuenta y nueve. O sea. Trece minutos. Becap terminado. Así es como quedó. Súper natural. Y. Bastante fácil. Después les dejo todo. Detallados los productos abajo. Entonces. Todo con productos. Low cost. Productos que se aconsejan en las farmacias. O bien. Que son productos de marcas nacionales. Que tienen muy buenos precios. Así que bueno. Espero que les guste. Como les dije abajo. Les detallo todo. Déjenme sus comentarios. Y cuéntenme si conocen algunos de estos productos. O que otros productos usan ustedes. Chao. Nos vemos en el próximo video.